Oye Oscar, mejor que vayas preparando una zanza de rocoto Bien picad Voy a dar pimienta pa' que sea muy picante Y un rocoto lengua que te pone delirante Voy a darte todo, todo el pimentón De esto a babanero, a rojo escorpión Voy a poner piquini jalanteño No quiero piquear, pero esto va en serio Voy a poner a quien tú te apareó Pa' ponerte rojo, rojo el corazón Más, más Más, 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 más Tengo la receta justa La que se caos te gusta La verdad, decirlo no me asusta Te paso a buscar, caminando no ando en gusto Tengo variaciones, emociones, sensaciones y canciones Tengo recuerdos aunque no los mencione Tengo un destino para llevarte No tengo jugo, pero igual prometo deslumbrarte Tengo una guitarra, tengo melodía Tengo una jarra y tengo bolita a la sabría No tengo mucho cheque, pero tengo pa' reír No tengo pasapete, pero camino feliz No tengo sushi, champán o caviar Pero tengo jalapeño Y sé que te va a gustar No tengo sushi, champán o caviar Pero tengo jalapeño Para que me pidas más Y voy a hacer tu rojo de cuntur También tu romance con chiles de guinea Voy a preparar wasabi bien picante Pa' que te sonrojes aunque no lo creas Voy a encender calor en tu piel Y con piripiri serás mi Amazonia Voy a acercar esa tina en tu cuerpo Hoy que el naga viper me sepa tus besos Más, 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 más Oye, Oscar, llénate de ruedas de salsa Porque esas cuerdas son los primeros Más, 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 más mmm Y Y Gracias por ver el video.